El primero, el primero, y mientras espero que pase, Rob Seno. El primero, el primero, y mientras espero que pase el siguiente, el evidente, que pase el siguiente, el evidente, que pase el siguiente, que pase el siguiente. El primero, el primero, y mientras espero que pase el siguiente. El primero, el primero, y mientras espero que pase el siguiente. El primero, el primero, y mientras espero que pase el siguiente. El primero, el primero, y mientras espero que pase el siguiente. El primero, el primero, y mientras espero que pase el siguiente. El primero, y mientras espero que pase el siguiente.